Gracias por ver el video 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 ¡Muchillo! ¡Chucho! ¡Chucho, la bombarda ya! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡A la esquina, a la esquina! ¡Gracias! 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 A todos los que quieran acompañar, por favor, la inmovilidad Gracias Hay una cúlte, hay cúlte, hay caro, hay todo. Vamos a ver. Marcos, te a la miriam. Vamos a la bebida. ¿Qué oye? 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 Mira, mira, mira. Vcolta, vcolta, vcolta. A ver, en estos muros no voy a poder llegar los arreglos, por favor. En estos dos muros. En estos muros. Amén Que el Señor esté con ustedes Justo Rubén, Samaniego, Peñalosa Les ha reunido en este campo santo Para cumplir con el deber de dar cristiana sepultura a su cuerpo Lo realizaremos como los hijos de Dios Es decir, poniendo nuestra esperanza En volvernos a encontrar Porque el Dios, a quien le hemos dado nuestra confianza No nos abandona de este misterio Alecio envió a su Hijo Jesucristo Para salvarnos del pecado y de la muerte Así pues, daremos gracias a Dios Por el don de la vida Que Justo Rubén Les ha sabido comunicar a lo largo de sus vidas Diríamos perdón de nuestros pecados Tú que no has venido a condenar Sino a perdonar Señor, déjala Tú que has dicho Que hay gran fiesta en el cielo Por un pecador que se arrepiente Cristo, déjala Cristo, déjala Tú que perdonas mucho A quien mucho amas Señor, déjala Dios con lo poderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve la vida eterna Oremos Padre Santo Que atiento siempre a las súplicas de tus fieles Escucha los deseos de nuestro corazón Concede a tu siervo Justo Rubén Samaniego Peñalosa Cuyo cuerpo Hemos de depositar en la tierra Participar con tus santos y elegidos De la alegre recompensa de tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que contigo Mi reina En la unidad del Espíritu Santo Y desde Dios Por los siglos de los siglos Mi reina Tenga la voluntad De tu gloria Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los jiquitenses Hermanos Nosotros somos ciudadanos del cielo De donde aguardamos un salvador Del Señor Jesucristo Él transformará nuestra condición humilde Según el modelo de su condición gloriosa Con esa energía que posee Para someterlo todo Palabra de Dios Vamos a responder juntos al salmo Con la siguiente actitud Acuérdate de mí Señor En tu reino Todos Acuérdate de mí en tu reino Ven a la prisa Ven a la prisa a librarme Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Acuérdate de mí Señor Ven en tu reino Por tu nombre Por tu nombre dirígeme y guíame Sácame de la red que me han tendido Porque tú eres mi auxilio Porque tú eres mi auxilio A tus manos encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal Me librarás Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Jesús respondió a Marta Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque haya muerto Vivirá Y el que está vivo Y cree en mí No morirá para siempre ¿Crees esto? Ella le contestó Sí Señor Yo creo que tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que tenía que venir al mundo Palabra del Señor Gracias queridos amigos Querida familia Es el último adiós que estamos dando A nuestro Querido padre Justo San Diego Piñalosa Es muy Difícil y muy penoso Te pedir a un padre Bueno, gracias al esfuerzo de nuestros padres Somos los que somos Desde que nacemos Dios trabaja mucho Para darnos alimentación Y educación Mi padre Dio ahora su nombre Dio ahora su nombre Justo en todo Una persona muy vieja Y sabia Gracias He soñado mucho Vamos a seguir tus enseñanzas Vamos a seguir tus consejos Querido padre Para que te sientas Orgulloso De tus hijos Una persona que tuvo una infancia un poco difícil Pero se superó Salió adelante Muy noble De un corazón muy grande Muy identificado a su tierra Pilcomayino Huancayino Otra vez agradezco A toda nuestra familia Párraga Peñalosa A la familia Tomesís Córdoba A la familia Carrera Morán A todos ustedes amigos Vecinos Mi padre Está a la dieta del señor Estoy seguro que ya se encontró Con nuestra querida madre Florita La pérdida de ella fue Muy trágica Por circunstancias diferentes De esta terrible pandemia Nuestro padre Por una enfermedad crónica El ahora está bien Ya no está sufriendo Y en el cielo Derramará bendiciones Sobre todo nosotros Desde el cielo Se contará con Tantos amigos Queridos Jorge Oda Tantos amigos Que esta terrible pandemia Se los llevó Aquiles Tomesís Córdoba Mi padrino Desde el cielo Harán Tocarán sus serenatas Mi padre Les acompañará Con el acordeón Le encantaba Tocar su acordeón Se encontrará con Nuestros seres queridos Nuestra querida tía Nela Hermana de Nuestra mamita Flora Nuestro querido primo Que con cariño Le decimos papi Todo esto pasó tan Tan rápido Dios todopoderoso Ten en tu gloria A nuestro querido padre Que me cantes Es el paso papá Gracias Gracias De la concurrencia Buenas tardes Con la venia del señor Y de los presentes Me voy a atrever A hacer uso de la palabra En este momento Bastante difícil Así como lo ha manifestado En Sobrino La partida de mi hermano Justo Rubén San Maniego Peñalosa Acararon hondamente Vuestra tristeza En vuestra familia En la localidad México Un distrito Que pertenece A la incontratable Ciudad de Montalio Un distrito Que les vio nacer Y desde muy temprano Cultivó Todos sus Todos los momentos Difíciles En que le tocó vivir Y la verdad De que Nosotros Los hermanos Los Los sobrinos Los nietos De justo San Maniego Peñalosa Nos encontramos Bastante Conferrados Por su pronta partida Él Para nosotros Los hermanos Representó Una gran imagen Nosotros los hermanos Nosotros los hermanos Emulamos Ese sacrificio Esa valentía Esa lucha Constante Que él Llevaba a cabo Cuando abandonó Nuestra localidad De la ciudad de Pincomayo Hacia la ciudad De Lima Para después Triunfar Como uno De los muchos Provincianos Acá en nuestra capital La verdad Eso también valió Tal vez Posiblemente En cada uno De nosotros Hermanos Y en cada uno De sus hijos Para de esta forma Triunfar Como profesionales Triunfar Como ciudadanos Triunfar Como hermanos Este hecho Que nos ha llamado A la consternación Estoy seguro De que va a tener Que unir a la familia Yo voy a invocar A cada uno De mis sobrinos A cada uno De ellos Que este hecho Los tenga que unir Mucho más sólidos Para de esta forma Dejar con creces Las aspiraciones Tanto de mi hermano Justo Como también De su mami De su mamá De ustedes Flora Hemos vivido La verdad Momentos tristes Para mi Decía Es una desgracia Que nos está cayendo A la familia Pero Dios sabe En que momento Convocar A cada uno De sus hijos Que somos nosotros Hoy le ha tocado A mi hermano Mañana Lo tocará A uno de nosotros Y tal vez Pasado Lo tocará Les tocará A otros Marcos Galo Ceida Y Franco Nosotros También estamos En el dolor De ustedes Nos hemos adentrado En el dolor De ustedes Porque la situación Es difícil Y creo De que Decide Pues Las condolencias De todos Sus tíos Tal vez Algunos de ellos Por cuestiones De salud No se encuentran Pero están Con nosotros Reciben los saludos Y las condolencias De toda la familia Párraga Peñalosa De la familia Párraga De Quintanilla Párraga De la familia Matosal Mora Que también siempre Estamos Están con nosotros Como hermanos Que somos La verdad De que Nosotros siempre Justo Te vamos a estar Recordando De todo corazón De todo corazón Porque nosotros Para nosotros Representamos Representaste Una gran imagen No te vamos a olvidar Porque siempre Te vamos a recordar Justo Yo creo De que Lo único Que pido Justo Que derrames Bendiciones Desde el cielo De donde te encuentres A cada uno De tus hijos A cada uno De tus familiares A cada uno De tus amistades Porque ellos También te van a recordar Con amor Y con ese gran aprecio Que te han tenido Van a tener que Acompañarnos fuerte Pero con esa voz Viva Con presentes Con tres presentes Fuertes allá Justo Justo Samaniegos Peñalosa Presente Justo Samaniegos Peñalosa Presente Justo Samaniegos Peñalosa Presente Muchas gracias Buenas Muchas gracias Muchas gracias Que están acá Todos Participando Lo que ha pasado ¿Qué puedo decir más? Dios Todo lo ha dicho Ya Prácticamente No Es Una buena persona Una linda persona Me dice Me dice Bastante No Oye Más Como Es No 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 Gracias. 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 Yo estoy en un lugar, lleno de luz, donde existe paz, donde no hay paz, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, ya no vine, quiero que seas feliz, que te vaya yo, y cuando tengo que partir, espero verte aquí. Te extrañaré.